Un pequeño tocador con una silla muy bonita ¿Qué tal? Buenas tardes ¿Qué precio tiene la... ¿Cuánto dinero usted lleva a la bolsa de aquí para su casa? Como entre $42.000 y $52.000 pesos más o menos ¿Está en $400 pesos amigos? $400 pesos, imagínense, está muy bonito Es una silla escalera Ah, ok, a ver Aquí tenemos un modelo de cabeceras que claramente sí está más barato que en las mueblerías, $1.800 cualquiera de estos dos ¿La cabecera qué precio tiene? $1.200 ¿Diferente? Yo tengo $1.500 Me lo encargaría esta semana y se lo entregaría el domingo ¿Qué precio tiene la casita? Perdón $1.350 Podemos observar que hay muebles en los que... ¿Qué precio tiene este mueble? $5.500 $5.500 y $1.000 pesos $3.000 pesos este mueble Ese mueble $2.500 pesos $3.500 ¿$3.500? $3.500 ¿Vamos? Sí De un día se están haciendo $40.000 pesos La mesita $1.500 ¿$1.500? ¿Y la sillita? $700 ¿$700? Buenas tardes ¿Qué precio tiene el brochero? Sale $140 ¿$140? Ajá Ah, perfecto ¿Y todos cuestan $140 o estos tienen diferente precio? Sale $2.80 ¿$2.80? ¿Y estos por el grosor de la madera? Sí Miren, aquí también podemos observar que también tenemos unos portagarrafones Están muy bonitos Aquí tenemos un diseño diferente En el que a lo mejor tenemos otro apartado extra Era como un cajón y así Y aquí simplemente tenemos uno individual Ya no lo pude grabar Pero nos dijo el señor que estaba en $500 pesos El de doble estaba en $1.200 Entonces, pues más o menos para que tengan una idea No es mucho la variedad Pero, pues los dos tienen la misma funcionalidad En las orillas de este mercado Plaza, Tianguis Como tú le quieras llamar Aquí podemos encontrar antojitos mexicanos Como son tacos, quesadillas, micheladas Y entre otras muchísimas cosas Como para deleitar el paladar Y pues aquí también encontramos algunos colchones Cabeceras, bases de camas Ah, por cierto Estos carritos que vemos aquí O algunos diablitos también tienen una función Y ese emplea a muchísimas personas Para que puedan ir a dejar el mueble Hasta el carro o el autobús O en donde sea Que esté el cliente Y bueno, pues esas personas cobran un extra Para poder llevar ese mueble Obviamente no te lo dicen Pero, pues tú tienes Tú tienes la necesidad O la obligación De darles una pequeña propina Para agradecer Y gratificar Esa ayuda Que te hayan ido a dejar ese mueble Hasta tu carro O hasta tu vehículo Miren, como les decía También tenemos antojitos mexicanos Aquí están vendiendo esquites, elotes y demás Allá tenemos algunos tacos Esta es otra sección de la plaza No está muy lejos Simplemente está una esquina De la otra plaza Donde estábamos hace un rato En sí son como tres secciones En las que podemos encontrar Este tipo de muebles Pero, pues en sí son los mismos muebles Son los mismos diseños Y, pues bueno Si las calidades varían Hay que, pues tener un poquito De conocimiento y confianza Sobre todo A las personas Para poder Comprar tu mueble Y no ser estafado O tratar de No ser Estafado Joven, ¿qué tal? Buenas tardes ¿Qué precio tiene ese mueble? Bueno, más bien es un ropero, ¿no? Es un ropero ¿Este qué precio tiene, perdón? ¿O es el mismo precio? Es el mismo precio Ah, perfecto Y este más grande ¿Qué precio tiene, perdón? 3 mil pesos 3 mil pesos Este mueble Ese mueble 2 mil 500 pesos O sea que te vienes Ahorrando muchísimo dinero Al venir a comprar Con estos Amigos Definitivamente Llegamos muy tarde Ya están recogiendo todo También quiero recordarles Una cosita La verdad es que Son muebles Que hay de variedad En variedad Hace unos meses Hice un video Que se trataba también De muebles Y había muchos comentarios En los que decían Que eran mal hechos Les quedaban mal Y muchas, muchas otras cosas Entonces, bueno, pues Al entrar en estos lugares Debemos de estar conscientes De que hay muchísimas personas Que sí Trabajan muy mal Pero también hay que reconocer El trabajo de muchas otras personas Que hacen un excelente trabajo Y pues bueno Esto solamente es De conocer un poco De traer un conocido Que pues por lo menos Sepa del tema Y también tener una idea De qué es lo que vas a comprar Para llegar a este lugar Está un poquito escondido No está como que En la avenida principal Ni nada de eso Está un poquito escondido Pero tampoco digo Que está Uff Está hasta Hasta adentro No Está algunas calles Del centro En donde pues Sin problema Le puedes preguntar Al taxista O al del camión Que te pueda recomendar O que te pueda dejar En la calle De preguntarle Por la calle De los muebles Y pues te va a dejar Que nada más Te diriges hacia Pues la calle En donde te diga Y perfecto Llegas muy rápido En las mañanas Como les decía Hay muchísima variedad En muchísimos muebles Hay muchísima gente también En estas temporadas También disminuye un poco Pero en diciembre Es cuando también Está a tope ¿Qué precio tiene La cajonera? Perdón ¿Qué precio tiene el cuadro? Y ese te sale En $240 Miren Está muy barato Los cuadros O para poder revender Y venderlos en Amazon Mercado Libre Estos nos comentaba Aquí el señor Que atiende Que están en $190 Y los que tienen Algunas divisiones Como son 4 o 5 divisiones Como los que podemos ver aquí Están en $240 En $240 Y pues bueno Los modelos Y los diseños Que tienen No podemos Ni siquiera decir ¿Por qué? Pues es evidente Que son preciosos Aquí tenemos algunos otros Que estamos viendo En la parte izquierda ¿Qué precio tiene El ropero? Perdón Es en $3500 ¿En $3500? Sí ¿Y la mesita? Bueno ¿El comedor más bien? Sí Ese lo estoy poniendo Acerca de los $7500 ¿$7500? Perfecto Es de 6 piezas ¿Verdad? Sí Bueno Pues miren Aquí podemos ver Este comedor de 6 piezas Está muy bonito El diseño Las sillas que vemos Allá En la plaza Rústicas Aquí ya está De una forma terminada Para que más o menos Se den una idea De cómo termina O cómo queda el mueble Y que solamente Con un poco de atención Y un poquito De inversión Puedes dejar así Un comedor Y te sale Sumamente barato O sea Si tú compras allá En la plaza Y lo vienes a pintar Con algunas personas De tu confianza Te puede quedar así Hasta mejor Y no solamente Tenemos ese diseño Sino también Tenemos algunos otros modelos Que podemos observar Por aquí Tenemos tres modelos En específico Las sillas son diferentes Y podemos percatarnos En la parte inferior Del respaldo Podemos observar Que tiene un terminado Diferente En lo de la parrilla Y en lo de las maderas Que bajan verticalmente Aquí en la cubierta De la mesa Tenemos unos detalles Que marcan La diferencia Sobre todo Aquí como unas líneas Y tenemos Y tenemos un pequeño Recuadro de cristal En donde podemos Utilizarlo como arenero O simplemente Pues como para darle Una buena vista Esta mesa También es diferente Miren Aquí tiene un terminado Como en 45 centímetros Para que tenga Un diferente Modelo Y diseño Estas sillas Tienen un diferente Tapizado Estas son gris Estas son Como en bolitas Dándole una coqueta vista Y aquí tenemos Algo más formal Como son unos cuadritos Y aquí podemos Observar Un tocador ¿El tocador qué precio tiene? Ese Te lo estoy poniendo En los 2100 En 2100 pesos Este tocador Tiene una puerta Sí, es como este Ah, por el listo Exactamente, mira Es el mismo diseño Que vemos En la parte izquierda Es el mismo Que tenemos En la parte derecha Dependiendo Cómo te salga el mueble Pues sí Te damos Tu buena garantía Nos comenta aquí Nuestro buen amigo Que los colores No solamente son los Que tienen la exhibición Sino también lo tienen Nogal Y en alguna otra tinta Que tú sea de tu preferencia Y que tú a lo mejor Traigas una muestra También se te va a igualar Y se te va a trabajar Para que tengas Un tocador Como este Pero pues en el color Que tú desees Aquí con nuestro buen amigo ¿Cómo te llamas? Perdón Ángel Ángel ¿Tus redes sociales O alguna página De tu empresa? La verdad es por el momento No tengo redes sociales Todo eso Pero aquí tengo mi tarjeta Ah, vale Miren aquí está la tarjeta Para que contacten A estos amigos Que venden Ahí está el número De Whatsapp Y su Este El nombre de su empresa Miren este cuadro Está bonito ¿Qué precio tienen estos cuadros? Perdón Esos Los tengo de 60 Ajá 40 La que está allá Esa atrás Y de 30 Esa señorita Ya sea el chico mediano Y grande O Los dueños ¿Qué precio tienen los cuadros? Perdón joven 35 y 60 Los grandes 290 Estas repisas Las tienen en 290 Aquí tenemos el catálogo Algunas personas Incluso ya llevan su madera Para trabajar esta semana Y posteriormente El fin de semana Venir a vender Ya los muebles Hechos y terminados Como lo podemos observar Al fondo De este video Miren hace rato Yo les dije Que nada más eran 3 secciones En donde podíamos Encontrar esta plaza De muebles Pero no me equivoqué Hay más secciones Entonces más o menos Son como 5 o 4 secciones En donde podemos observar Y en donde podemos Comprar todos estos muebles ¿Qué precio tiene El escritorio? Perdón 900 900 pesos ¿Y el más grande? 1600 ¿Este escritorio? Ah perfecto Miren algunos otros modelos Que podemos observar Por aquí Por este lado Aquí tenemos Algún centro de entretenimiento Alguna ¿Qué es? Perdón Este Este es una zapatera Miren el modelo Es un poquito más sencillo Pero pues no tan sencillo Miren yo creo que Lo exclusivo Y lo bonito Lo tiene en el interior Está muy bonito Todos los tres Bueno las tres divisiones ¿Tienen lo mismo? Sí Todo lo tiene Ah perfecto Y miren En la parte de arriba Tenemos un cajón Pero sí desafortunadamente Llegamos ya en un horario En el que están recogiendo En donde pues ya Hay muchísimas Personas que se están yendo Pero Pero pues todavía Podemos observar Algunos muebleros Algunas personas Que se quedaron hasta el final Para poder vender Un poquito más Y pues como nos lo decía Nuestro buen amigo Hace un rato Que aproximadamente Si en una venta De un día Se están haciendo 40 mil pesos Y esto es debido a que Y esto es debido a que Se vende Al por mayor No nos vayamos Con la idea De que es muchísimo dinero No Esto es porque Pues se vende Al mayorío Pero si nos ponemos A pensar En la cantidad De dinero Que les queda A estas personas Pues tampoco No es mucho Contando que también Termines por una semana De trabajo No solamente Es de un día Entonces pues Esas variables Hay que tomarlas en cuenta Aquí tenemos Más sillas Miren Aquí no solamente Podemos encontrar muebles Sino también Podemos encontrar Todo el material Con la que se trabajan Estos muebles Para terminarlos Aquí tenemos lija Playo Algunas jaladeras Chapas Y demás Muchísima Muchísima variedad En herramientas Que puedes utilizar Para poder terminar Tu mueble Qué precio tiene La base de cama Perdón Este 9.50 9.50 La individual La matrimonial Qué precio tiene 1.50 1.50 Gracias Qué precio tiene El florero señora Este Este 800 Miren lo que acabo De encontrar Muchísimos sillones Pequeñitos Están muy bonitos Los Colores De los sillóncitos También los pueden hacer Según gustes Así es amigo También podemos Mandar a hacer Algún sillón Sobre medida O también Con algún color En específico Exactamente Medida y diseño También Ustedes en dónde Están ubicados Perdón En el barrio De San Luquitas Samatotenco Ah perfecto Allá los hacen Sí Usted es el tapicero Es Sí Ah usted es el tapicero Bueno pues aquí Podemos observar Todos estos modelos Tan preciosos Miren Qué precio tiene este Perdón Tenemos el 7.50 Amigo 7.50 Y aquel Este es doble Lo tenemos en 500 Ah ok En 500 pesos El par El par Y el individual El de atrás La salita completa Amigo Ah ok Para el de uno Para el de dos Y para tres personas ¿Qué precio tiene ese ¿Qué precio tiene ese? Tenemos el 1.200 1.200 pesos Esta salita Pequeñita Pues muchísimas gracias Cuédate Mira aquí tenemos Un modelo de Cabeceras Muy bonito Este más o menos Mide 1.80 No 1.70 1.65 Aquí tenemos algunos otros colores Que podemos observar Al fondo También las sillas ¿Qué precio tiene la silla? Perdón 1.800 1.800 ¿También ese o? Sí Ah ok 1.800 Cualquiera de estos dos De estas dos sillas ¿La cabecera ¿Qué precio tiene? 1.200 1.200 ¿Y 1.200 Para cualquiera de estos? ¿O tienen diferentes sillas? Sí 1.200 Nada más Si es piedra En torno de piedra Son 3.500 Ah 1.200 La cabecera A menos que lleve Este tipo de botones Que podemos observar Aquí Es un botón diferente Y pues ya con ese Con ese tipo de botón Cuesta 1.300 ¿Y estos qué precio tienen? 1.100 1.100 Miren estos bonitos sillones ¿Este qué precio tiene? 1.200 1.200 Ah bueno Pues ese también Están 1.200 pesos ¿Qué precio tiene este Silloncito? 3.50 3.50 Cualquiera de estos dos Están muy bonitos Están muy cómodos La verdad es que ya me sentaste Un rato en uno de ellos Y están muy muy bonitos Y aparte de todo ello Es que son plegables O sea se pueden hacer Como si fueran Simplemente una Son plegables ¿Verdad? Se pueden hacer Como si fueran Una tabla Nada más Entonces pues bueno Ahorran muchísimo espacio Para cuando no hay Y también te quieres Echar un buen descanso Estos te funcionan Perfectamente Por 350 Aquí venden Aquí venden Cabeceras Y las cabeceras Pues más o menos Regulan el precio No es como que estén Más altos O más bajos El precio más o menos Es igual Ahí ya podemos ver Los doles terminados Ya podemos ver Cabeceras Colchones También ya un poquito Más terminados Que como lo vemos Allá adentro Y así es como se ve Así es como se ve La plaza De afuera para adentro Esto es La plaza De San Mateo Atenco Aquí es en donde Se vende Muchísimo mueble Muchísima variedad De mueble Y pues bueno Vemos a todas las personas Ya llevando sus muebles Terminados Sus muebles Para sus hogares Lo vemos de esta forma Y de esta manera Ya un poco vacía Pero en sí En las mañanas Está repleto Vuelvo a repetirlo Llegamos tarde Pero pues en un horario De mañana Está repleto de muebles Y como les dije Hay muchísima Muchísima Variedad ¿Qué precio tiene La base individual? ¿Qué es lo que buscas? No puedes hacer Y pues bueno Nosotros ya vamos De regreso Ya vamos en el taxi Así es como Vivimos esta bonita Experiencia Esta bonita Caminata Por estas calles De esta bonita Plaza De este bonito Tianguis En donde como les dije Pueden encontrar Una infinidad De variedad En cuestión del mueble Y pues bueno Vamos a aventurarnos A otro tema En la que no se lo pueden perder Va a ser un tema Muy diverso Muy diferente Pero pues Los invito a que Lo vayan a ver Muchísimas gracias Nos vemos Y cuídense Suscríbanse Lo que es en Facebook Como Charly Charly Así nada más Charly Charly dentro De lo que es Charly Tenemos una página web Para lo que es Muebles R y B Muebles R y B Ah perfecto Bueno pues ahí Vayan a buscar A mi buen querido Amigo Carlos Para que vayan A comprarle Algunos muebles Miren el mueble Miren el mueble Más o menos Es así Así es como se ve Esto es desarmable O más bien Plegable Para que pues también Tenga esta segunda función Que es una banca Y pues también Algunos otros Muchos modelos Que están dentro De su cartera De catálogo Y pues bueno Vayan a seguirlo Para ver Sus demás modelos Y bueno amigos Pues así es como Concluimos este video Muchísimas gracias Por todas las personas Que se quedaron Hasta el final De este video Nos vemos en la próxima Porque aquí es mayoreo Claramente lo dice Mayoreo